La Triton Soft del 2024 quizás la versión más polivalente de las tres que hay para este año deciros que tenemos una pala que está en una dureza ya entre media y medio dura con esta doble capa de carbono 3K y la goma V30 aunque sea una pala de esta dureza deciros que va a seguir siendo una opción algo técnica debido a que el punto dulce no es muy grande y el balance es alto en torno a los 27 centímetros por lo que es una opción que ya nos va a pedir golpear bien con esa zona central si queremos tener buenas sensaciones para mí una opción muy recomendable para todos aquellos jugadores que busquen seguir teniendo una pala ofensiva que les permita acelerar todo ese juego aéreo y sacar una muy buena potencia pero sin que se le haga tan dura como por ejemplo se te puede hacer la versión pro y teniendo algo más de ayuda en el resto de la pista con una pala que ya no te va a pedir empujar tanto como sí que te pide la versión pro tiene actualmente un precio de venta de 245 euros y